Buen día, mi nombre es Miriam Rosas González, soy maestra en nutrición clínica y hoy les voy a exponer el artículo titulado los efectos de la cosuplementación con probióticos y vitamina D en la homeostasis de la glucosa, inflamación, estrés oxidativo y resultados del embarazo en diabetes gestacional. Un estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo. El contenido de la presentación estará dividido de la siguiente manera. Introducción, sujetos y metodología, resultados, discusión, conclusiones. La diabetes mellitus gestacional, definida como una intolerancia a la glucosa, diagnosticada en el embarazo es el desorden metabólico más común en las mujeres embarazadas. Está relacionada con diversos resultados adversos del embarazo como lo son cesárea, macrosomía, largo paralelaje gestacional, parto prematuro, así como también puede influenciar en la salud de la madre del producto en etapas posteriores de la vida. Evidencia reciente ha demostrado que el hiperglucemia intuterina más la actividad antioxidante disminuida incrementan el riesgo del daño al ADN incrementando la susceptibilidad a enfermedades crónicas en la edad adulta. Se ha observado una correlación entre la deficiencia de vitamina D y el riesgo incrementado de diabetes mellitus gestacional, ya que se ha encontrado concentraciones significativamente bajas de 25 hidroxivitamina D en estas pacientes. Algunos estudios sugieren que el tratamiento con vitamina D puede mejorar la resistencia a la insulina y la infiltración de lípidos a la placenta al suprimir la señalización de la diana de rapamicina. Gómez Arango y colaboradores reportaron un cambio en la composición de la microbiota intestinal durante el embarazo, especialmente en mujeres con diabetes mellitus gestacional. Recientemente existe evidencia que demuestra que la cosuplementación con vitamina D y probióticos funciona mejor que solo dar vitamina D o probióticos. Los probióticos pueden alterar la composición de la microbiota intestinal al producir sustancias antimicrobianas que a su vez crece e inactiva las toxinas y bacterias patógenas. Aparte de la terapia antimicrobiana dirigida, los probióticos pueden apoyar la resistencia de la colonización a través de varias vías como el incremento en la producción de moco, así como competir por los receptores. Wu y colaboradores reportan que los probióticos pueden incrementar la expresión del gen de los receptores de vitamina D en las células intestinales. En un estudio realizado por Jones y colaboradores, la suplementación con lactobacillus reuteri en adultos con hipercolesterolemia durante nueve semanas se incrementaron significativamente las concentraciones de 25-hidroxivitamina D. La suplementación con vitamina D puede modular la microbiota intestinal a través de la regulación de la respuesta inmune del huésped. La administración de vitamina D, además, puede ser una forma de manipular la composición de la microbiota bacteriana. La evidencia demuestra la importancia de la cosuplementación de vitamina D y probióticos. Es por eso que se realizó esta investigación con el objetivo de evaluar los efectos de la cosuplementación de vitamina D y los probióticos en perfiles metabólicos, biomarcadores de inflamación y estrés oxidativo, así como los resultados del embarazo en mujeres con diabetes mellitus gestacional. Se trató de un estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, registrado ante el registro iraní de ensayos clínicos. Se realizó en la clínica ginecológica afiliada la Universidad de Ciencias Médicas de Arak, en Arak, Irán. Se llevó a cabo entre mayo de 2017 y enero de 2018. El estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad de Ciencias Médicas de Arak. Los criterios de inclusión fueron mujeres primigestas entre 18 y 40 años, con 24 a 28 semanas de gestación, diagnosticadas con diabetes mellitus gestacional mediante el tamizaje de tolerancia la glucosa de un paso, basado en las guías de la Asociación Americana de Diabetes. Como criterios de exclusión, se incluyeron el consumo de vitamina D, probióticos y o simbióticos en los últimos tres meses previos a la intervención, insulinoterapia durante la intervención, preeclampsia, eclampsia, hipo e hipertiroidismo, así como las mujeres fumadoras. En cuanto al diseño de estudio, el cálculo de tamaño de muestra se hizo mediante una fórmula estándar para ensayos clínicos paralelos, considerando un error tipo 1 de .05 y error tipo 2 de .020. Basados en un estudio previo, se usó una desviación estándar de 1.41 y una diferencia de medias de 1.14, considerando el índice HOMA como la variable clave. Basados en esto, se necesitarían 25 personas en cada grupo. Asumiendo un 20% de abandono, se determinó como tamaño de muestra final 30 personas por grupo. Se reclutaron 103 mujeres en total, de las cuales 13 fueron excluidas por no cumplir con los criterios de inclusión, quedando con una muestra total de 90 mujeres. Primero, las mujeres se clasificaron de acuerdo a edad e índice de masa corporal y posteriormente se asignaron aleatoriamente a tres grupos. El primero grupo de placebo que recibirían parafina y almidón. El grupo de probióticos recibirían 8.000 millones de unidades formadoras de colonias pro gramo, siendo 2.000 millones de cada cepa, las cuales fueron lactobacillus acidophilus, bifidobacteria bifidum, L. reuteri y lactobacillus fermentum. Por último, el grupo de vitamina D más probióticos, a los cuales se les administraría 50.000 unidades internacionales de vitamina D cada dos semanas, más los mismos probióticos que el grupo de solo probióticos. La vitamina D, los probióticos y sus placebos eran iguales en términos de apariencia, color, olor, forma, tamaño, sabor y empaque. Los tres fueron administrados por seis semanas. La asignación aleatoria fue mediante generación de números por computadora. Todas las participantes seguían el protocolo estándar para embarazadas de Irán, que incluye el consumo de 1.000 unidades internacionales de vitamina D3 y 400 microgramos al día de ácido fólico desde el inicio del embarazo y 60 miligramos al día de sulfato ferroso a partir del segundo trimestre. A todas las pacientes se les pidió mantener su rutina diaria de hábitos alimentarios sin hacer cambios significativos en su estilo de vida, especialmente los relacionados con actividad física. Gracias por ver el video. Durante el seguimiento, en el grupo de placebo, se perdieron dos pacientes, quedando 28. En el de probióticos se perdió una, quedando 29. Y en el de vitamina D con probióticos continuaron las mismas 30. A todas las mujeres se les dio un seguimiento hasta el nacimiento. ¿Cómo se evaluó la adherencia? Esta se determinó cuantificando los niveles séricos de 25 hidroxivitamina D y el consumo de probióticos, vitamina D y el placebo se monitoreó solicitando la devolución de los contenedores de los medicamentos. En promedio, la tasa de apego en el estudio fue alta, ya que en los tres grupos se cumplió con el 100% del consumo a lo largo del estudio. Para incrementar la tasa de cumplimiento, todas las pacientes recibían diario una llamada al celular para recordar tomar sus suplementos. Al inicio del estudio, se determinó el índice de masa corporal, así como marcadores metabólicos de insulina y perfil de lípidos, estos considerados como los resultados principales del estudio. También se tomaron marcadores de inflamación y estrés oxidativo, considerados como resultados secundarios. Las pruebas realizadas fueron 25 hidroxivitamina D, sérica, insulina sérica, índice de joma, factor de sensibilidad de insulina, también conocido como cuiki, glucosa en ayuno, triglicéridos, BLDL, LDL, HDL, proteína C reactiva de alta sensibilidad, óxido nítrico, capacidad total antioxidante, glutatión total y malondialdehído. A las 6 semanas de tratamiento, se volvieron a determinar el índice de masa corporal, los marcadores metabólicos, los marcadores de inflamación y estrés oxidativo y además, en esta ocasión, se evaluó la presencia de polidramnios. Una vez nacido el producto, se evaluó la forma de nacimiento, semanas, hiperbilirubinemia, hospitalización y macrosomía. Para llevar a cabo el análisis estadístico, se utilizó la prueba Kolmogorov-Smirnov para determinar normalidad. Las medias antropométricas y la ingestión dietética se compararon entre los tres grupos usando la prueba ANOVA con comparación de pares Post-Oc-Bonferoni. Se utilizó el modelo de regresión lineal múltiple para evaluar los efectos del tratamiento en los resultados del estudio. El tamaño de los efectos se presentó como diferencia de medias con un intervalo de confianza del 95%. La diferencia de proporciones se evaluó mediante una prueba de Fischer's donde P menor a 0.05 fue considerada como estadísticamente significativa. Con respecto a la media de la edad, peso, estatura e índice de masa corporal, no hubo diferencia estadísticamente significativa al inicio y a las seis semanas después entre los tres grupos. Tampoco se observaron cambios significativos en los macro y micronutrientos entre los tres grupos. Después de las seis semanas en el grupo con suplementado con probióticos y vitamina D, a comparación del que recibió placebo, se observó una disminución significativa de glucosa en ayuno, niveles de insulina, índice de joma, así como un incremento estadísticamente significativo en el cuiki. En cuanto al grupo suplementado con probióticos y el grupo con placebo, dio como resultados una disminución significativa de glucosa en ayuno, insulina e índice de joma. En cuanto al perfil lipídico en el grupo de vitamina D más probióticos, se observó una disminución significativa en triglicéridos, BLDL, relación total de colesterol HDL, así como un incremento significativo en HDL. En cambio, en el grupo de probióticos y placebo, se observó únicamente una disminución significativa en triglicéridos y BLDL. Comparando el grupo de solo probióticos y probióticos más vitamina D, el grupo de probióticos más vitamina D disminuye. En cuanto a los parámetros de inflamación y estrés oxidativo en el grupo de probióticos más vitamina D, se pudo observar una disminución en los niveles de PCR y malonilaldehído, así como un incremento significativo en la capacidad total antioxidante. En cambio, en el grupo de probióticos solo se observó una disminución en proteína C reactiva y malonilaldehído. En el grupo de probióticos más vitamina D, se vio una disminución en los niveles de proteína C reactiva, también se observó un incremento en la capacidad total antioxidante y en los niveles de glutatión a comparación del grupo de solo probióticos. En cuanto a los resultados al nacimiento, en el grupo de probióticos más vitamina D, se observó una incidencia menor de hiperbilirubinemia del recién nacido, así como casos de hospitalización a comparación del grupo de solo probióticos y placebo. No se observó diferencia en otro parámetro de resultados al nacimiento. Los resultados revelan que la consuplementación de vitamina D más probióticos mejoran significativamente el control glucémico, las concentraciones lipídicas excepto colesterol total y LDL, los niveles de PCR, capacidad total antioxidante, malonilaldehído, así como la incidencia de hiperbilirubinemia y hospitalizaciones en el recién nacido, pero no hubo impacto en otros parámetros metabólicos y resultados en el embarazo. En cuanto a los efectos sobre el control glucémico, las mujeres con diabetes mellitus gestacional son susceptibles a desórdenes metabólicos como metabolismo normal de lípidos y glucosa, inflamación y daño oxidativo. En este estudio se observó que la consuplementación de vitamina D y probióticos disminuye significativamente la glucosa en ayuno y el índice HOMA, así como un incremento significativo en el CUIKI en mujeres con diabetes mellitus gestacional. De acuerdo con estos hallazgos, se ha reportado que el consumo de probióticos en pacientes con diabetes mellitus gestacional y pacientes con hígado graso no alcohólico disminuye la resistencia a la insulina. Además, en un estudio reciente se observó que la suplementación de vitamina D más probióticos por 12 semanas en pacientes con diabetes y enfermedad coronaria mejoraron las concentraciones de insulina, índice de HOMA y CUIKI sin tener cambios en la glucosa en ayuno. En contraste con los hallazgos de este estudio, Lindsay y colaboradores no reportaron efectos benéficos en el control glucémico en mujeres con diabetes gestacional hasta suplementadas con probióticos. Además, otro estudio de suplementación por 4 semanas con altas dosis de vitamina D tampoco observó efecto alguno sobre la secreción y sensibilidad de insulina. De los efectos sobre el control lipídico, los hallazgos de este estudio indican que la cosuplementación de vitamina D y probióticos a comparación de placebo disminuyen significativamente los niveles de triglicéridos BLDL, así como la relación total de HDL. Similar a estos resultados fueron los observados con la suplementación con probióticos a pacientes con diabetes méritos tipo 2, donde disminuyeron los triglicéridos y se incrementó el colesterol HDL. Además, en pacientes con apnea del sueño, la suplementación de vitamina D por 15 semanas incrementó los niveles de colesterol HDL. ¿Y qué importancia tiene todo esto? Las concentraciones elevadas de triglicéridos y ácidos grasos en mujeres con diabetes gestacional se correlacionan con crecimiento fetal acelerado, macrosomía, preeclampsia y parto prematuro. El consumo de probióticos influye en la microbiota intestinal y puede mejorar el metabolismo de lípidos e hidratos de carbono al incrementar el péptido similar al glucagón tipo 1, suprimir la señalización del receptor tipo 4 y al modular el receptor del peroxisoma proliferador activado gamma. Además, la vitamina D mejora la función de las células beta vía receptores de vitamina D induce la sensibilidad a la insulina y alivia la inflamación crónica involucrada en el desarrollo de resistencia a la insulina. Sobre los efectos en marcadores de inflamación y estrés oxidativo, evidencia previa ha reportado marcadores de inflamatorios elevados y defensa antioxidante disminuida en mujeres con diabetes gestacionales. En este estudio se encontró que la suplementación con probióticos y vitamina D redujo significativamente los niveles de PCR y malondialdehído, así como un incremento significativo en la capacidad total antioxidante, pero a ningún efecto sobre el óxido nítrico y glutatión, a comparación del grupo tratado con placebo. De acuerdo a los resultados de este estudio, la suplementación con vitamina D y L-reuteri por 90 días en niños con asma alérgica redujo la inflamación bronquial. Además, con la suplementación con vitamina D en pacientes con enfermedad coronaria hubo una disminución en los niveles de proteínas reactiva y malondialdehído. Sin embargo, en adolescentes con diabetes méritos tipo 1 y deficiencia de vitamina D, la suplementación con vitamina D no mejoró los marcadores de inflamación. También se ha observado que el consumo de probióticos enriquecidos con isoflavonas en hombres con hipercolesterolemia moderada no mejoraron los niveles de proteína C reactiva. Una de las causas de resistencia a la insulina en diabetes méritos gestacional podría ser el desbalance antioxidante. Además, la inflamación puede incrementar la incidencia de enfermedad cardiovascular en la madre más adelante. El estrés oxidativo y sus productos tóxicos pueden dañar las moléculas biológicas, las cuales incrementan la susceptibilidad del producto a enfermedades crónicas. Evidencia actual ha demostrado que la suplementación con antioxidantes puede mejorar la sensibilidad a la insulina y disminuir las concentraciones de diabetes gestacional. La vitamina D y probióticos con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes pueden funcionar para reducir las complicaciones relacionadas con la diabetes méritos gestacional. Los ácidos grasos de cadena corta producidos por los probióticos pudieran ejercer efectos benéficos en la inflamación y estrés oxidativo al modular el receptor acoplado a la proteína G y al inducir el barrido del radical hidroxil que inhibe la perioxidación lipídica. Además, la vitamina D reduce la expresión del gen de mediadores preinflamatorios y debido a sus efectos sobre las células T reguladoras, es probable que modifique los efectos de la microbiota intestinal sobre el sistema inmune e inflamatorio. En cuanto a los efectos sobre los resultados del embarazo, en este estudio la consuplementación con probióticos y vitamina D redujo la incidencia de hiperbilirubinemia y hospitalización del recién nacido a comparación del grupo de probióticos y placebo. Sin embargo, no se tuvieron efectos en otros resultados. Investigaciones previas observaron los mismos resultados al suplementar con simbióticos y calcio más vitamina D en mujeres con diabetes gestacional. La disminución de la incidencia de hiperbilirubinemia en el recién nacido puede deberse a la mejoría de los perfiles metabólicos. Sin embargo, se necesitan más estudios para explorar estos mecanismos. Al realizar este estudio se tuvieron algunas limitaciones que deben ser tomadas en cuenta para la interpretación del mismo, esto debido a recursos limitados. No se pudo determinar la composición de la microbiota, por lo que no se puede establecer si realmente esta tuvo un cambio en las seis semanas de tratamiento. Además, no se examinaron los efectos de la suplementación de probióticos y vitamina D en la expresión genética relacionada con los perfiles metabólicos. Como conclusión, la consuplementación con vitamina D y probióticos llevan a una mejoría de el control glucémico, las concentraciones de lípidos, excepción del colesterol total y LDL, proteína C reactiva, capacidad total antioxidante, glutatión y niveles de malonil de aldeído, así como la incidencia de hiperbilirubinemia y hospitalizaciones del recién nacido, pero no tuvo efecto sobre otros perfiles metabólicos y resultados en el embarazo. Gracias. 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 Gracias.